¡Alicia Andrade! ¡Y Román Gámez! ¡Zulma Viola! ¡Guillermo Racini! ¡Consuelo García! ¡Cesar Ureta! ¡Pedro Yufra! ¡Fernando Del Águila! ¡María Elena Rodríguez! ¡Cayo Pinto! ¡Juan Palomeque! ¡Guillermo Mesa! ¡Juvenal Malpartida! ¡Carlos Guambachano! ¡Y Luis Yondó! ¡Ah, bueno, por acá estamos bien, estamos bien! ¡Frio, frío, frío! ¡Frio, frío, frío! ¿Qué cosa es frío? Un caliente de eso. ¡Ah, ya! ¡A ver, vamos a ver las frescoleras de la... ¡Mucha peña, chinito! ¡Mucha peña! ¡Sí, sí, sí, claro! A ver, descúbrate, por favor. ¿Y me voy a bañar? ¡Descúbrase la espalda que lo voy a revisar! ¡Que me sumo la cancela! ¡A ver! ¡Qué bonito! ¡Ese es un masaje muy bonito lo tomo! ¡Venga la bondad! ¡No me hagas perder tiempo, amigo! ¡Tengo como 23 pacientes esperando! ¡Que usted guarda puyes! ¡Acá, qué le pasa! ¡No, doctor! ¡No, no! ¡Ay, no, no! ¡Ya, a ver! ¡A ver, qué dame 33, a ver! ¿De uno en uno? ¿De ese tres o... ¿Cómo lo tomo? ¡Todo completo, 33 como suena! ¡Ah, ya, sí! ¡A ver! ¡33! ¡Ya! ¡33! ¡Ajá! ¡33! ¡Ay, qué bonito salve! ¡A ver, 33! ¡33! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Puede... ¡Puede sentar! ¡Puede sentar! ¡Puede sentar! ¡Dígame, amigo! ¡Usted es cachimbo, ¿no? ¡No, doctor! ¡Yo soy músico! ¡Ese es lo mismo, pues! ¡Lo mismo es! ¡No me venga a discutir! ¡Usted toca algún instrumento de viento! ¡Sí o no! ¡No, doctor! ¡Ven! ¡Ventila! ¿Cómo que mentira? ¡Dígame! Mire, esa dilatación que tiene usted en los pulmones y en la laringe es producto que usted toca algún instrumento de viento. ¡Dígame, sí o no! ¡Sí, efectivamente, doctor! ¿Y cómo se dio cuenta usted? ¿Cómo no me voy a dar cuenta, pues, hijito? Mire, el esfuerzo de soplar, pues el esfuerzo de soplar no me va a venir usted a discutir, pues, amigo, ¿ah? ¡Yo soy el médico! ¡Sí, efectivamente, doctor! ¡Es el esfuerzo de soplar lo que le tiene así! ¿Ya? A ver, dígame, ¿usted toca algún instrumento de viento, sí o no? Este instrumento de viento dijo. Este sí, efectivamente, doctor. Ahí está, pues, ahí está la consecuencia. ¿Para qué hay que hablar? El esfuerzo de soplar. Claro. ¿Le duele la espalda, los pulmones? ¿Se han dilatado los pulmones? ¿La laringe se ha dilatado también? Ese fue el esfuerzo de soplar. Amigo, yo tengo 40 años de estudio. ¿Usted no me va a venir a engañar a mí? Me he quemado la eterna o la infloma, me he paseado por todo el mundo hoy. Me he quemado las pestañas día y noche, cambiando focos cada 10 días. Me va a venir a discutir. Dígame usted, ¿usted toca o no un instrumento de viento? Sí, doctor. Ahí está, pues. Dígame, ¿qué clase de instrumento de viento toca? El acordeón, doctor. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿quién ha apagado la luz? Oye, ¿qué pasa? ¿Tan caído de luz o no han apagado la corriente? Me extraña que haga usted esa pregunta tan obscena, señor. Recuerde que estamos en una guapa. Ay, una guapa. Eh, dime, amorcito. Mi corazón. ¿Te gusta este sitio? Ay, sí. Me encanta, tesoro, me encanta. Disculpan que nos interrumpan. Sí, señor. Son dos, ¿no? No. Somos tres. ¡Tres! Ahorita viene otra chica más. Ahí viene, miren. Sí, ahí viene. Sí. Afectivamente, los sobres aparte y los paces por otra parte. No me vaya a confundir, porque si no, quedo mal ante los invitados. Mi querido Toño, ¿cómo estás, Toñito? Eso, mi querido caballero. A usted, pues, hermano, ya no te... Efectivamente, yo soy Toño, pero yo a usted no lo manjo, no lo diviso, no lo catalogo, mejor dicho, no lo recuerdo. Mire, hermano, no te pongas así, yo soy solo, pues, solo. ¿Soylo? Solo, pues, hermano, soylo. ¿Soylo? Claro, pues, soylo el mismo, pero yo no te acuerdas que nos sentábamos juntos en la escuela, hermano, te llamamos perro muerto al japonés de la esquina, ¿no te acuerdas, hermano? Efectivamente, soylo. Soylo, pero... Oye, hermano, este... ¿tú qué cosa eres ahora? Soylo. Claro, yo ya sé, pero yo soy soylo, por supuesto, ¿qué, hermano? No digo que soy lo que tú quieras, mi hermano. Mire, hermano, ¿por qué ese... ese Toño, este... digo, ¿por qué ese... ese Toño, Toño? ¿o qué es ese Toño? Estoy caído, hermanito. ¿Cómo caído? No te he cumplido, compadre. Estoy en la calle, mi hermano. Claro, vas a entrar... claro que estás en la calle y no vas a entrar en una guapa, pues, hermano. Te quiero decir que estoy en desgracia, my brother. ¿Qué pasa, hermano? ¿Se te ha perdido alguien? ¿Qué ha sucedido, compadre? ¿Qué es eso? Mire, hace quince días, más o menos, un primo a quien tanto lo quise... Sí. ...en vida... Sí. ...se me enfrió. Sí, te... disculpame, hermano. Se me quedó completamente frío. No me había dado cuenta, hermano, Cholito, hermano. Disculpame, hermano, que... Gracias, hermano. Cholo, disculpame, Cholo, Cholo. Disculpame, hermano. Mira, y te pones luto riguroso, hermano, por un primo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué te pones luto completo por un primo? Sí, ya lo sé, pero déjame que te explique. Resulta que el traje era de mi primo, mi hermano. Do, re, mi, fa, sol, la. Así quiero un la, limpio, más a tono. ¿Yo? Do, re, mi, fa, sol, la. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, qué horrible! ¡A mí no! ¡Lo que voy a hacer aprender! ¡Pon la mano! ¡Ay! ¡Pon la mano! ¡Es horrible! ¡Pon la mano! ¡Pon la mano! ¡Pon la mano! ¿Ahora sí? ¿Revizas? ¿Cante? ¡Do, re, mi, fa, sol, la, sí! ¡La, la, mi, la, mi, la, mi! ¡La, la, mi, la, 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 ro! ¡Ya! ¡La, la, 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 la! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me falló un falsete ¿Y así ya? ¿Sí ves? No, mami, no puedo ¿Sabe qué pasa? Que la garganta ya la tengo muy seca ¿Y qué tiene eso? Mejor me voy a donde Gregoria Para que me dé unos caramelitos de pirulí Tú no te mueves de aquí Porque vas a aprender la lección ¡Gregoria! ¡Gregoria! ¿Llamaba la señora? No Llamaba el niño ¿Qué le hace al niño? El niño quiere un chupete Muy bien, señora ¡Oh! ¡Gamá, María! Pero no se da usted cuenta Que lo que el niño quiere Es un dulce No se da cuenta Que mi niño es una criatura Mamita, siempre se hace la loca Y aprovecha el pánico ¡Oh! ¿El pánico? Pero no ve usted Que mi niño Trasluce ingenuidad Que es un angelito ¡Oh! ¡Sinma, mamá! ¡Sinme para fatidiando! ¡Sinme se me prende bien duro! ¡Se me prende y me para fatidiando! ¡Oh! No sea mentiroso Niño Mire Creo que tocan la puerta ¡Ay, a ver! ¡Seductora de menores! ¿Qué es el señor? ¡Ay! ¿Cuándo es él? ¿A qué le pasa? ¡Oye! ¿Cuál es tu problema? ¿Ah? ¿Dónde estamos? Señora ¿A quién busca el señor? ¡Chicito! ¿Qué sinvergüencería? ¿Dónde estamos? ¡Váyase a vestirse! ¡Váyase a vestirse! ¡Yo me voy! ¡Vestida, señor! Estoy vestida ¿Ah, sí? ¿A quién busca el señor? ¿A quién busco? ¿Y a usted qué le importa? ¡Me voy a! Voy a atentar a ese señor que se va a enfriar de lo cocho que es ¡Vamos, señor! ¡Oiga, ve! ¿Quién me ha dicho eso? ¡Ah, usted! ¿Quién se va a enfriar? ¿Quién se va a enfriar primero es usted porque yo tengo cuerdas para rato? ¡Ven para acá, viejita! ¡Ven para acá! ¡Engelita! ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y este Anefesio? ¿Quién es? Este Anefesio Este Angelito es mi niño Mi niño Mi niño Este es un revejir un sinvergüenza Este es un sinvergüenza ¿Por qué? Se ha atrevido a seducir a mi inocente niñita Le voy a dar una ¡Ay! Ven y dime ¿Qué es lo que quiere decir este fardo funerario? ¿Me vas a explicar qué es lo que quiere decir? ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Él es el papá de Tota! ¿Tota? Tota es una amiguita del colegio que siempre paramos saliendo a ensayar a cantar para afinar la voz y todo eso ¿Sí? ¿Y quién es esa tal Tota? ¿Esa tal Tota? Es mi inocente niñita que este sinvergüenza granuja atrevido porque es un monstruo este mango chupado ¡Ay! ¡Ay! Acá lo mochión que vuelve una cachetada ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! Segura la luna te tengo unas ganas de sinvergüenza ¡Y la totita! ¡Totita! ¡Totita! ¡Pégase pa' acá que la llama su papá! ¡A esa totita! ¡Mamita! ¿Esa es? ¿Tota? Sí ¡Mire fardo funerario! ¿Usted cree que mi casa es del Sanjón? ¡Saca este busín de aquí de mi casa inmediatamente! ¡Cállese la boca! Esta inocente criatura es mi hija Es una inocente criatura, mijita Mijita es ¿Mijita? Sí, así es, mijita ¿Tal para cual? ¿Y tú qué dices a esto? No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que estemos agarrados de la mano Yo soy una pobre colegiala Que jamás salí de mi pensión Por tu pie y siempre tuve a calar Y ser la dueña de mi corazón Nunca tuve amor Nunca tuve amor Y el amor no es el sabor Pero quiero a un hombre Yo quiero a un hombre Que me diga que esta voz Yo no sé por qué he podido enseñar La desgracia y una gran pasión A un señor Vente aquí no se te soñar Y te merezco de aquí Un cantapá Ven para acá Ven para acá Yo te voy a ver Que no tengo edad No tengo edad Para el amor Ven para acá Y tú Ven para acá Yo que te creía Una niña inocente Fuera de acá Sin más vueltas Fuera Fuera Que te voy a ver Buenas tardes Mi hermano Buenas tardes Mi hermano Besito Muchas gracias Muy afable Besito Anoche me doyé contigo Mi hermano Buenas tardes Un momentito Gracias Con lo que a mi me gusta En el barco Para el carro Un momentito ¿Eso de mi hermano Es conmigo? Por supuesto Mi hermano Conmigo Pero ¿De adónde fue? ¿De adónde? Para el cico ¿De dónde está para el cila? No me ha visto Mi caramba ¿Qué hacemos? No me ha visto Mi pepa Mismo el actor James Cannon ¿Qué es lo que ha visto? En el espejo Eres más fuerte La sonza ¿De lo que a destila Te parece? Es que te quiero tanto Mi hermano Que te tengo en mi pecho Estás en mi corazón Mi hermano Como te repito Anoche me Ay perdón Qué rico sándwich Agárame el cigarrito Repito No te lo vas a fumar Qué rico sándwich Chévere 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 Gracias Tú siempre tan gentil Tan buen amigo Como eres hermano Bueno Ay qué bravo eres Qué bravo eres Como te decía Anoche me soñé contigo Que pasaste Mozo Otro café Y otro sándwich Muchas gracias Mi hermano Rápido Mozo Por favor Te decía Que anoche Me soñé contigo Y me he soñado Precisamente Que me prestaban Dos mil soles ¿Soñaste? Sí mi hermano Sigue soñando Pues soñar No cuesta nada Ya correcto Pero digo una cosa Que a Dios hermano Que todos los sueños A mí Se me cumplen Se me realizan Pero son sueños Pues son sueños Sueños son pues Pero mi hermano Te repito Y te vengo a declarar Que todos los sueños Se me realizan Y adivina ¿Quién es? El que me prestaba Los dos mil soles A ver ahí ¿Quién? Tú pues hermanito Tú 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 eres el que me prestaba Los mil soles ¿Estás seguro? Segurísimo mi hermano Segurísimo ¿Seguro que yo te he prestado? Segurísimo mi hermano ¿Y yo te he dado los dos mil soles? Tú me diste los dos mil soles Bueno hermano No te preocupes Ya hermano Quédate con el dinero hermano Amorcito eres tú Están tus viejos Sí, voy a llamarlos No, no diga Están de buen humor ¿Tu padre está de buen humor? Bueno, no sé Él es siempre tan serio Bueno, no te preocupes Mi vida Yo le hago la guerra Ya, no me voy a llamarlos Ya, no me voy a llamarlos ¿Por qué me mando? ¿Por qué? Hola, ¿qué te gusta tu mazo? ¿Quién te gusta de fecho acá? Mamá Mamacita Este es el joven de quien te hablé ¿No lo sé? Eh, mucho gusto señora El gusto es suyo Anda, llama a tu padre Así que, mi querido Amigo Usted es el Cusifay Que se quiere robar a nuestra laja, ¿no? Mire, su hija me robó el corazón El ladrón Que roba a otro ladrón Ay, encima guachafo ¿Dónde estás, mi viejo? Jovenito Señor, buenas tardes Bueno, no digas nada Porque tampoco vas a decir nada Así que vas a deparar Sí, querida No hable mucho No hablas con ellos ¿Cómo es la moña? Mire, señora Como te dije, habla Sí, sí, sí ¿Va a quedarle el cuerdo a este? Sí, mi Señor Mi estimada Quiero tener el honor De casarme Con su señorita hija ¿Y tú qué dijiste? Ya trajaba Te quisiste, Pequitito Te quisiste Y una vez, hable, hable A ver ¿Cómo es el asunto? Hasta que por fin te mandaste Con todo el chorizo ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¿Tú a qué no opinas nada? Mire, Cristo, yo creo Tú no crees nada Tú crees lo que no te digo nada más Sí, querida ¿Decía usted, mi querido Cosibay? Sí, como le decía, señora Mi intención Es casarme con su señorita hija Y bueno Yo soy un hombre de Modesto, ¿no? Sí, pero Tengo un porvenir por delante No se muevas tanto, papacito Pues fíjate Así que Así que con esa tenemos, ¿no? Qué bonito Tú que dijiste ya que atracaron, ¿no? Pero yo quiero saberlo a mosca ¿Con cuánto cuantas tú? ¿Cuantas tú? Para mantener así a mi hijita Bueno, eh... Eh... ¿Cómo es la moña? ¿Con cuánto hay? ¿Cómo es el asunto? Eh... Cuento con cinco mil soles, señora ¿Cinco mil soles? ¿Cómo? Bueno Tú cállate la boca, hombre, caramba No sé barbaridad, hombre Cállate los futuros Este... Bueno, cinco mil, claro, está muy bien Cinco mil soles diarios, ¿no es cierto? Eh... No, no, señora Me... 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 Mamá Mamá Papá Por favor Es mi última oportunidad Para agarrarme a ti Hace razón Hace razón Que es tu última oportunidad Vamos a ver cómo salimos de esta y una de estas Ponte para allá Oiga usted Entonces, bueno, pues ¿Sabes qué, querida? Yo opino Tú no opines nada, caramba Bueno Esperándolo bien Para que usted vea Que no tenemos nosotros mala fe Y que al contrario Estamos desesperados Porque usted cargue con ella Quiero... No, quiero decir Para que usted se case Entonces, mire Yo acostumbro a darme a mi bebita Unos cuatro mil soles mensuales Para su caramelito Su chiclecita Esa cosita No era chiquita Pero Una cosita Para que usted vea Que nosotros deseamos Que usted se case Yo le voy a seguir pasando Después de casado Sus cuatro mil soles mensuales Que sumado A los cinco niños Que bueno Ya pueden ir ustedes girando muy bien Para que usted Fuera a hacer matrimonio Y seguir se tomando Perdón, mi estimada Pero en los cinco mil soles Que yo le dije Ya están incluidos Los cuatro mil Que ustedes aportan La mochila azul La mochila azul En la boquita rotor me donde Este Singapore ¡Ja, ja, ja! Es que Fernando De tanto me estar incazado Ya me duelen los riñones Ojo de mi cuate, que linda es la música de Nero México Pues muy linda, ver México y después morir mi cuate Pues yo tengo una buena idea, hay que comprar cuerdas de guitarra Pues muy linda su idea mi cuate, pero son las 4 de la mañana ¿Dónde vamos a conseguir cuerdas a estas horas? Vamos a donde una farmacia ¿Estás loco con mi cuate? ¿Ida a la farmacia a comprar cuerdas de guitarra? ¡Claro! ¡Ahí venden artículos de tocador! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Qué lindo es México! ¡Ay, besotras lindos! ¡Ve México y después morir! Yo sí lo felicito por su luna de miel ¡Qué feliz es usted mi cuate! En cambio yo ahogando mi tristeza ¿Pas por qué mi cuate? ¡Pas mi mujer me ha dado un ultimazo! ¿O dejo el licor o ella me deja a mí? ¿Sí? ¿Y usted qué piensa hacer? Que estoy seguro que la voy a extrañar Ya me duele los riñones Que lindo es México Lindo mi cuate, ver México y después morir Pues lo sigo envidiando mi cuate Sé que usted está de novio con una hermosa rubia Bueno estaba, pero ya no Pues que pasó mi cuate, ella no quiso seguir No, no Usted no quiso seguir, ¿a poco es usted casado? Bueno si estoy casado, pero su marido no quiere ni mi mujer tampoco Ya me duele los riñones Ya me duele los riñones Ya me duele los riñones Ya, 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 ya ¡Ya se duelen los brillones! Muy bonita la musiquita, ¿no? Una fanfarra realinda. Sí, muy bonita. Bueno, mi querida Consuelo, yo te quería preguntar ¿Estás tú decidida a casarte con Fernando? Por supuesto, Alicia Cada día estoy más enamorada de él Ay, no me digas Ay, me sorprende, ¿eh? Si te digo Ay, no seas mala, hija ¿Cómo te vas a casar con él? Uy, no, no, hija No es el hombre que te conviene, ¿eh? Ay, no No, mamita Si a mí me han contado Que dicen que es el hombre más mujeriego que pide a la tierra Veo un palo de foma y detrás de ella se va Que le encanta la mujer casada Con decirte, Chola Con decirte que a mí Que soy una dama acrisolada ¿Se ha permitido enamorarme? ¿Qué dice? Estoy segura Que voy a ser muy feliz cuando me case ¿No te entiendo? Si es un hombre que le gustan tanto las mujeres casadas ¿Cómo vas a estar tú segura Que después que pase un tiempo te va a seguir queriendo? Por eso estoy segura ¿No ves que se vuelve loco por las mujeres casadas? Buenas tardes, señores Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, mamacitas ¿Cómo decís? ¿Cómo decís? ¡Mamacitas! Gracias ¿Tiene la revista Moldes de París? Modas Modas de París ¿Modas de París? Sí, claro ¿Modas de París? Sí, modas Acá Su platita la guarda Usted puede pedir lo que quiera Porque todo lo que está acá también es suyo Muchas gracias Mire, para usted Le voy a dar una revista Ay, hay muchas gracias Oiga, pero esa revista es muy cara No la voy a poder pagar, ¿no? Mire, me la puede pagar con un besito Ah, bueno Entonces le pago Un bobesito Un bobesito Y a mí, ¿qué cosa? ¡Que me come el tigre! Mío también, mami Bueno, entonces yo también le pago Y para que veas que yo nunca me quedo con lo que no es mío Le voy a devolver el vuelto Todito el vuelto completo ¡Buenos! Prepárate, papá, churrarte, mamita ¡Ay, qué gracia! Y para que veas Siempre te acuerdes de mí Ajá Te voy a cantar una canción ¡Y yo te voy a cantar una canción! ¿Cómo te ama, mi amor? Yolanda Yolanda ¡Yolanda, bendito nombre! ¡Quién lo ha grabado! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Mija, pintadoso! ¡Toy tinto, mi vida, tonto! ¿Eres de usted, compadre? ¿Y tú, mi amor? ¿Cómo te llamas? Alicia ¡Andy! ¡Ay, qué bonito nombre! Yo sufro mucho, Alicia A mí me duele el alma Todo ¡Me estás tú destrozando ¡Toyito el corazón! ¡Esaparece! ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias Otra vez volvemos a comprar ¿Esta? Gracias a las que te adornan Mamá ¡Lista! ¡Ay, qué impasto! ¡Y gracias, Andrés! Chao, mi amor Chao, chicas Y no olviden Y no olviden Con cualquier cosita que quieran Aquí en el puesto Aquí lo consiguen No se preocupen ¡El puesto es suyo! ¡Completito! ¡Ola es suyo! ¡Sí! ¡Vaya, eh! Oye, hermano Oye, hermanito Van a desgruparme Pero la verdad creo que por mi culpa Van a llegar tarde a su trabajo Acá le traje su vuelto Estos billetes de 5.000 soles Son bien difíciles a cambiarlos Y muchas gracias por cuidarme al puesto ¡Ya, compañero! ¡Gracias! ¡No se nos gustan, regrese! ¡No se nos gustan, regrese! ¡Ya, hermano! ¡Ya, hermano! ¡Ya, hermano! ¡Ya, hermano! ¡Esaparece! ¡Gracias, hermano! ¡Vamos, herida! ¡Aquita gente linda! ¡Aquita gente linda! ¡Aquita gente linda! ¡Marco! ¡Marco! ¿Dónde estás, Marco? ¡Marco! ¡Marco! ¡Arco, hermano! Mejor no quiero ni acordarme ¿Qué pensabas, mamacita? Pensaba, no sé, como una nube negra Se me cruzó y pensé que vos Habías ido a buscar a vuestro taita Tú, mi querido, mi hijo Marco Y habías ido en busca de vuestro padre Y tú Otra vez, mamá Se está viendo la serie de la televisión Y yo te he dicho mil veces Y además En la serie Marco no busca a su papá Sino Marco va en busca de su mamá Eso ya lo sé Pero me aflora Gracias